En esta lección de ajedrez te traemos Matazo Fabuloso, una maniobra espectacular de la Blanca que termina en un remate espectacular, que te va a encantar, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur, y en esta lección de ajedrez te traemos Matazo Fabuloso, una partida con un remate impresionante, y una táctica exquisita, de lujo, y que te va a encantar. Esta partida jugada en 1904 en Novgorod, con Blancas Wyshnyakov, y con Negras Owen, y esta partida comenzó con E4, y después de 5 caballos F3, y el negro quería acción y sorprender con la defensa rusa, el juego ruso, la defensa Petrov, que usted la puede encontrar en C42, pero una buena forma exquisita de bypassearse a la Petrov, en no jugar caballo por peón, jugar otras líneas, de hecho acá se puede jugar caballo por peón, se puede jugar D4, se puede jugar caballo C3, se puede jugar D3, y para evitar los golpes van, golpes vienen de la Petrov, el Blanco prefiere la simple caballo C3, y transpone a la variante de los 3 caballos del juego ruso, C42, ¿qué es lo mejor para el negro en esta línea? caballo C6, lo que más recomienda el módulo, seguido de el alfil AB4, pum, o D6, o alfil D6, que parece más irregular como oía, porque molesta el peón de D7, el módulo recomienda caballo C6, seguido de el alfil AB4, en la partida Owen juega alfil B4, soltando el peón de E5, pero contra golpeando con alfil por caballo, tocando el peón D4, en la partida, si después de caballo C3 hubiera jugado caballo C6, defendiendo el peón de E5, lo más bien podría haber venido D4, pero aquí ya estamos entrando en la variante escocesa del juego de los 4 caballos, y eso es C47, peón por peón, caballo por peón, alfil B4, cambiamos el caballo en C6, B por C6, alfil D3, y una partida muy equilibrada. Pero después de caballo F6, Wisnikov prefiere caballo C3, y ahora el negro juega alfil B4, en vez de jugar caballo C6. ¿Qué viene ahora para el blanco? Puede tomar el peón N5, puede jugar a 3 para preguntar al alfil que quiere, puede jugar alfil D3 para defender, que no me parece a mi mochillo, otro jugar alfil C4, que me gusta, pero no es lo más fuerte, de hecho el módulo recomienda caballo por peón. En la partida, Wisnikov jugó alfil C4, fíjense, lo que le gusta a Chastur, después de alfil B4, si caballo por peón, enroque corto, caballo D3, pum, le pego al alfil, alfil por caballo, D por C3, caballo por peón, el negro ya está enrocado, alfil E2, D6, para abrirle el juego alfil de casilla blanca, enroque corto, torre 8, y el blanco tiene una pequeña ventaja de apertura, más nada, tiene piezas más desarrolladas, está el rey enrocado, etc. Así que, le da ventaja blanca. Pero en la partida, después del alfil B4, Wisnikov prefiere jugar alfil C4, dejando espacio para que su rey ya se pueda enrocar, y ganándose en esta diagonal, mirando el punto F7. Y ahora, el negro se enroca, que me parece una buena movida, está dentro del contexto del plan de las negras, pero después del alfil C4, el módulo recomienda primero jugar alfil por caballo, después D6, y después enrocarse corto. Incluso, sugiere caballo C6. De hecho, lo más jugado en Lichese es enroque corto, con el 46% de la base. Y D6, 34%. O sea, entre enroque corto y D6, la ley pareto, 80% de la movida. Interesante saber eso, ¿eh? Pero lo que más recomienda el módulo es alfil por caballo. Y si alfil por caballo, D3, D6, alfil D3, enroque, alfil D3, caballo BD7, dame 2, B6, caballo D2, caballo C5, y después de alfil por caballo, peón de B por alfil. Una partida muy pareja. Complicado. Pero bueno, el tema es que después de alfil C4, el negro juega el tiro enroque corto. Y aquí el blanco Zapura juega caballo D5, le pega el caballo de F6, le pega el alfil de D4. En realidad, después de enroque corto, caballo por peón, hay que te darse el salto aquí nomás. Con la idea de C6, caballo F3, caballo por peón, interesante. El tema es que si caballo por caballo, D5, pum, toca el alfil, toca el caballo, A3, alfil A5, B4, peón por caballo, caballo E5, tocando aquí en F7, alfil B6, alfil B2, y el nero tranquilo, ¿ah? Aunque parece que los alfiles mirando al flanco del rey se ven peligrosos, el nero tiene todo controlado. Especialmente si después juega alfil D4 y elimina la fuerza de uno de los alfiles. Partida muy pareja. Pero en la partida después enroque corto, el blanco no juega caballo por peón, juega caballo D5. Y el tema para el negro es que jugar, cambio en D5 o saco el alfil hacia A5 o hacia C5. En la partida, el negro juega el alfil a A5. Después de caballo D5, la opción que mejor recomienda el módulo, caballo por caballo en D5. Y si alfil por caballo, C6. Alfil B3, D5. Pegando en el centro. Enroque, D por E4. Caballo por peón. Caballo D7. D4. Y si caballo por caballo, peón por caballo. Vienen los cambios de damas. Torre por dama. Y una partida muy pareja. Que era... Interesante. Pero después de caballo D5, el negro no cambia en D5, juega su alfil a A5. Y ahora el blanco mira el peón D5, que está medio guachito, y salta con el caballo y se lo come, pero esa movida es un poquito dosa. Después de alfil a D5, enroque corto. Y si caballo por peón, D3. Caballo F6. Alfil G5. Estamos presionando sobre F6. C6. Para tocar el caballito de D5. Caballo por caballo. Peón por caballo. Muela mala. Alfil H6. D5. Alfil B3. Torre 8. Caballo H4. Y el blanco pasando la actillería, compadre. Rey H8. Para evitar cualquier chistecito. Pero el blanco aquí está algo mejor, ¿eh? Iniciativa blanca. Cuidado. El tema es que después de alfil a A5, el blanco se apura, juega caballo por peón. Y el negro juega correctamente caballo por peón. Que una buena movida. Me come este como. Caramba, caramba. Y el blanco empieza a ver que tiene dos caballazos centrales. Un alfil escondido. Trae el caballo mirando al F7 y con rayo X al rey negro. Y dice, creo que tengo ataque. Huelo ataque. Y se manda con dama H5. Pero dama H5 es media dudosa, compadre. Después de caballo por peón de Owen, había que considerar un dama E2. Y si caballo D6, el caballo defiende al F7, alfil D3, C6, caballo E3, las blancas reculan, caballo E8, B3, D6, y todas las piezas blancas para atrás compadre. Para atrás como Nicolás. Y partida muy pareja y equilibrada. Increíble como quedaron estas piezas, que teníamos esos dos caballos en el centro, alfil acá, y miren como quedaron. Pero bueno, pequeña ventaja blanca, pero el negro está tranquilo, ¿no? La otra idea es que después de caballo por peón se podría haber jugado también un dama F3. Que no es tan potente, porque de todos modos el negro puede jugar caballo E6, defiende el peón de F7. Y si caballo E3, dama E7, dama H5, torre 8, alfil por peón, caballo por, caballo por caballo, dama por caballo, ping, dama por alfil. Y una partida muy equilibrada, chanzas iguales. Interesante. Pero el tema es que después de caballo por peón del negro, Wyshniakov jugó dama H5, poniendo presión aquí en F7, ¿ah? Cuidadín, Liren. Y este alfil que está ahí a la deriva, compadre. El tema es que ahora el negro juega torre 8, que es más mala que pegarle a la abuela. Horrible movida. ¿En qué estaba pensando Owen? Quizás estaba pensando cómo se hacía famoso en la que Chetú le hiciera un video. Después de dama H5, el negro queda tranquilo en con C6. Mueve el peón, le pega el caballo de 5, que tiene que irse a C3. Y después de 5, el negro está saliendo. Picho Calúa por compadre. Caballo por caballo. F6. Caballo F3. Peón por alfil. Y el blanco, viendo cómo el negro queda bien paradito y con una pequeña ventaja. Pero lamentablemente, después de dama H5, el negro estaba pensando en cazar Tururu. Juega torre 8. y ahora el ataque de Wisniakoff es magistral con un remate espectacular. Le juega dama por peón, que es media obvia, jaque. El rey se viene a H8. No hay mucho que hacer. Pero ahora es la movida magistral. Podríamos hacer como la táctica magistral, si quiere hago una pausa. De hecho, este ejercicio va a llegar en un momento a alguna lección de táctica magistral. Y Wisniakoff mira a Owen, que está tranquilo. Tengo la torre acá en E8, la dama en D8. Estoy bien defendido, dice Owen. Pero a pesar de todo eso, Wisniakoff lo mira, se sonría a los Mona Lisa y le dice, mira bobo. Y le mete la dama en G8. ¡Oh! Brillante, movida. Increíble. Se escucha en el estadio. Brillante. ¿Cuál es el tema? En la partida, el negro jugó rey por dama. Si después de dama G8 brillante se juega torre por dama, bueno, fácil. Caballo F7 mate. Como un mate la cosa. ¡Uy, uy, 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 uy! El tema es que después de dama G8, el negro juega más asustado que cabrón chico viendo a Chucky. Rey por dama. Y ahora la pintura de las blancas, que pintan mejor que Picasso, es magistral. Caballo 7, jaque. Triángulo a muerte. ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde me voy? Si el rey se viene a H8, caballo F7 mate. ¡Qué linda posición, ah! Los dos caballos en séptima mateando al rey negro. ¡Espectacular! Por eso que después de caballo de 7, jaque, el rey negro se viene a F8. Pero ahora le meten caballo 7 a G6. En realidad da lo mismo si se jugaba el caballo de 7 o el caballo de 5. Lo importante es dar jaque al rey. Unicornio azul, peón por caballo, caballo por peón, mate. Matazo fabuloso de Wisnikov que deja a Owen pálido, ojeroso, marcando ocupado y con falta de oxígeno. Tuvieron queimar urgencias en la camilla porque Owen no creía cómo se lo habían pintado. Y fíjense en la posición de la negra. El flanco ama no jugó nada. ¡Qué andica! ¡Qué ventaja! Pa'l blanco. Y así y todo le metió un tremendo mate. Espectacular. Se lo dije, ¿no? ¿Le gustó? Si le gustó deje sus comentarios, deje su like, le dice el video. Compártelo con su amigo jesecita, enséñalo a su alumno, compito en su clase academia, suscríbete a ese canal de YouTube. Invita a sus amigos al canal de YouTube para que seamos 100.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico porque así puede gastar más tiempo y con la Jerez para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chao, chao. Chao.